¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en el inicio de una nueva aventura aquí en el canal y esto que os traigo es un poquito de terror. Lo traemos aquí, esto es Silent Hill 2 Enhanced Edition, una edición de Silent Hill 2 original de 2001 que salió para Playstation 2 para PC. Bueno, vamos a iniciar una nueva partida como no puede ser de otra forma. Vamos a darle historia principal, normal, normal y vamos a meternos ya manos a la hora. Mere, ¿coulde ser realmente en esta ciudad? Bueno, evidentemente el juego Luce mucho mejor que en su edición De Playstation 1 No voy a ser de otra forma Es que esto es de Playstation 2 Se repite en la ciudad Silent Hill Y se repite también el patrón de la niebla En el que para muchos Este Serengil es el mejor Serengil de la historia En nuestro lugar especial Waiting for you I got a letter The name on the envelope said Mary My wife's name It's ridiculous Couldn't possibly be true That's what I keep telling myself A dead person can't write a letter Mary died of that damn disease three years ago So then So then Why am I looking for her Our special place What could she mean? This whole town was our special place Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there Just the two of us Staring at the water Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Y así es como comenzamos este Silent Hill 2 Llegamos hasta esta ciudad nuevamente Y lo hacemos porque hemos recibido una carta Una supuesta carta De nuestra esposa fallecida Tres años antes Y venimos a investigar Cómo es posible que hayamos recibido Esta carta Está cerrada Aquí no hay nada Vale Pues no, vamos Vine por este camino No tiene sentido volver atrás Va para deseelegir Vale Vale Lago Toluca Vamos a parar el coche De aquí no hay nada Está todo cerrado La forma de correr es Pero se ve un poco rara La verdad Vale Ahora la niebla La verdad es que la niebla está Muy lograda La verdad es que la gente La verdad es que la gente Esto juego a la cámara No nos va a jugar tan malas pasadas Como puede hacer el Silent Hill original Pero nos podría jugar malas pasadas También hay que tener cuidado con las cámaras A ver, bueno, el pozo, ¿qué es esto? Mirar esto me hace sentir como si alguien estuviera Tocando dentro de mi cráneo Me produce una extraña sensación Esto es para guardar No, no, no. No, no, no. No me contestaría a vosotros Estoy un poquito perdido ¿Señó? ¿Señó? Uh, estoy buscando una montaña silenciosa. ¿Esto es el camino correcto? Um, sí. Es difícil ver con esta luz, pero hay solo una calle. No puedes perderlo. Gracias. Pero... ¿Sí? Creo que debería ir de la calle. No, no, no. Creo que no me importa si es peligroso o no. Voy a la calle, por otro lado. ¿Pero por qué? Estoy buscando... alguien. ¿Quién es? Alguien... Muy importante para mí. Lo haré todo si puedo estar con ella de nuevo. Me, también. Estoy buscando mi mamá. Es decir, mi mamá. Es ha sido mucho tiempo que me ha visto ella. Pensaba que mi padre y mi hermano estén aquí, pero... No, no puedo encontrarlos. Lo siento. No es tu problema. No, espero que los encuentres. Sí, tú también. Los personajes que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia son un poco siniestros. Tienen algo... Algo raro. Dice que solamente hay una carretera, un camino para ir hacia el pueblo. Seguirá este. Vale, vamos bien. Tengo una motosierra. Toma. ¿Qué os parece? Creo que la motosierra te la da si te lo pasas por... Si lo juegas por segunda vez, que es nuestro caso. Lo que pasa es que hace tanto que... Que lo jugué. Que vamos a ver si me acuerdo de algo. Vale, creo que es por aquí. Tampoco se ve mucho. Cuando pasas cerca de las cosas... Recuerdo que el personaje giraba la mirada, la cabeza, en dirección a donde había algo. Vale. ¿Cómo era esto? Vale. Así. Vale. Hay que tener cuidado porque... Tarda ahí un par de segundos en estar realista para atacar. Así que hay que andar con cuidado. No sé cómo será de buena. Nunca he jugado a este juego con la motosierra. Eso solamente no le he pasado una vez al juego, con lo cual... Es imposible que haya podido jugar con la motosierra. Vale. No se ve nada. No se ve nada con la niebla, ¿eh? No se ve nada con la motosierra. Estamos ya en el pueblo. El pueblo. Estas mansas son sangre Es sangre Alguien, vamos a preguntarle Señor Joder, salió de ojos, eh La virgen Vale, a ver En los coches, en el Silent Hill 1 Se podían Lootear los coches En este creo que no, ¿no? Creo que no se podía Vale No puedo, no puedo Ah, bueno, porque me tienen que dar Yo creo que la radio Por eso no me dejan explorar Hay que seguir la sangre Vale, por aquí ¿Sí? Vale Vale Esto es como en el original O en el primero Esto nos curaba la vida Vale Es que se supone que sería donde conseguimos Seguiremos nuestra primer arma Que sería la palanca O una tubería No sé Una palanca o una tubería Quiero una tubería Vale 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 Hombre, a ver Palo con un clavo Teniendo una motosierra Pues tiene que ir a la motosierra Vale Muerto ¿Habrá sido aquella criatura? Eh, que ha dicho algo más ¿Qué le está pasando en esa ciudad? Va, se puede salir por aquí, ¿verdad? No Oh, yeah This thing broken? Se supone que esa era Mary tratando de ponerse en contacto con... Ah, coño Tratando de ponerse en contacto con nosotros Esta radio lo que nos va a servir es de... Como en el recién... Como en el salen hill original, el primero Nos va a servir para... Saber si hay monstruos cerca Oh, qué... ¿Giró por aquí la cabeza? Me pareció que giraba la cabeza Está mirándole el culo al monstruo A ver Busquemos cositas A ver Por aquí, por izquierda Hemos estado ya, así que vamos a ir A Martín A la calle Martín A la calle Martín A la calle Martín Callejón ¿Ves cómo gira la cabeza? Eso nos va a servir para orientarnos sobre dónde puede haber alguna cosa para lootear Llave de la entrada de los apartamentos Vale, ¿De qué apartamento? Igual debería examinarla Encontré en la ciudad Vale Vale, ahí está Vale, es que hay que examinarlas para que nos marquen de dónde es Me cago yo Vale Hicho el demonio Bueno, los enemigos no paran de aparecer Así que no nos vamos a entretener tampoco Matándolos a todos Vamos a continuar por aquí A ver si podemos pillar munición y cosas así Pero es que no sé si la munición habrá aparecido O todavía no aparecerá hasta que no tengamos la pistola No lo sé ¡Epa! Hay un bloc de notas en el suelo Voy a escribir todo lo que he aprendido de momento Tal vez esto te ayude de alguna manera Si estás leyendo esto seguramente ya estoy muerto Pues acabo Hay una nota en el suelo Vi aquellos demonios, sé que estaban ahí Pero mi amigo no vio nada Si es verdad, significa eso que lo que vi fue una ilusión Pero aunque ese demonio que comía seres humanos fuese real O nada más que una alucinación Una cosa de la que estoy seguro es que no tengo ninguna posibilidad Parece que les atrae la luz Por ese motivo aquellos que necesitan luz para ver Son sus presas naturales También reaccionan a los sonidos Si quieres seguir viviendo será mejor que quedes quieto en la oscuridad Pero seguramente eso no bastará para salvarte Si vas a luchar contra ellos lo más importante es mantener la calma Es peligroso usar una pistola estando aterrorizado Apunta bien y entonces aprieta el gatillo Y no olvides rematarlos Creo que la mayoría de esas criaturas se pueden matar Incluso si son más duras que la gente Escapa Escapa, 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 escapa A ver que no hay nada por aquí Epa Epa Munición Vale, pues si no podemos encontrar munición Que no tengamos la pistola Vale Vamos a seguir por aquí Este se pone a mirar Este es el Oh Este es el Estos son los apartamentos Vale Esta cerrada Un cualacha tío Está todo cortado Tengo cuidado porque eso Si no recuerdo mal Escupían Por cierto es cuanto menos Curioso La razón de la existencia de estas criaturas Así con ese diseño Porque al parecer ese diseño Fue inspirado en un En uno de los desarrolladores Que iba siempre a trabajar Con una sudadera y con capucha Y con las manos metidas en la sudadera Y eso le sirvió como Como idea para Para crear a estos A estas criaturas A estos enemigos Con las manos metidas en los bolsillos Con la capucha puesta Cuanto menos Dato curioso A ver ¿Qué hay aquí? Oh Hay una nota sobre el sofá Te espero en el bar Nelis Vale Lo he copiado en mi mapa Vale Pues ya está No hay más No hay más No hay más No hay más Hace arriba Hace arriba Happy Burger Un hamburguesería Vale ¿Está No hay más ¿Se puede entrar? Nope ¡Pap! ¿Este es lo que os digo de la cámara? A veces sí que nos puede jugar una mala pasada bueno, vamos a hacer una cosa antes de ir ahí al este bueno, si podemos ir a Nelly a ver que vamos a quedar aquí hay un mapa oh, vale, pues esto nos debemos apuntar la X que significa que no se puede entrar, ¿verdad? yo creo que sí la interrogación es donde hemos estado en la calle Martin, donde estaba el donde estaba el cadáver que nos daba las pistas y el círculo de abajo a la izquierda es donde venimos, la caravana bueno, Nelly este es un poco aquí había un agujero, ahora ha desaparecido vale vamos a ver por aquí abajo hasta luego Lucas opa y cositas no hay que ver nada por aquí y quiero explorar bien por qué zona me puedo mover dejar marcadas las calles cerradas y demás por aquí aquí hay algo vale bueno, hemos llegado al final de la calle y ya nos marca que está cortada vale vale no hay nada aquí que no hay nada bueno, vamos a ver que no hay nada bueno, vamos a ver Vale, esto ya está terminado, ¿no? Sí Ahora se queda a la derecha si se puede girar Si se puede ¿Por aquí es por donde vinimos o no? Pero es que por aquí es por donde vinimos, creo Por aquí es por donde entramos La ciudad Sí Por aquí es justo por donde Por donde vinimos Ahí está la sangre Por este lado del acero Que por el otro lado ya fuimos la primera vez que vinimos Café tejano ¿Puedo entrar aquí? No Está marcando el enemigo Una cabeza Vamos a abrir aquí Y vamos a guardar Y con esto vamos a poner punto final Este primer episodio es Allen Hill 2 Vamos a quedar hasta aquí Hasta la ciudad Ya sabéis Somos James Estamos buscando a nuestra esposa Principalmente nuestra esposa difunta La que estamos buscando Y es que nuestra mujer Falleció por enfermedad hace tres años Pero recibimos una carta de Mary Nuestra esposa Diciendo que se encontraba aquí En nuestro lugar preferido De Silent Hill Así que hasta aquí hemos venido Para ver si eso es verdad Qué está sucediendo Por qué hemos recibido esa carta Etcétera Lo dejamos Volveremos con más Silent Hill 2 Le digo para que si os haya gustado Dejar comentarios con vuestros consejos Con vuestras experiencias en este juego Si lo habéis jugado Suscribiros al canal para más No olvidéis darle a la campanita Para notificaciones Y si queréis Ya sabéis que Tenéis mis redes sociales Para seguirme a través de ellas Si queréis Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Un saludo a todos